Me dijeron tenés que tocar en Vilela y como flecha cerré todo mi negocio y me vine. Acá hay que estar sí o sí, porque esto muchas veces no se ven en algunas localidades, pero es muy importante y siempre lo felicito yo al intendente de acá, que es un amigo, el colo y la verdad que siempre todos los festivales que hace o los de Día del Pueblo, imagínate tres días de fiesta, la gente se merece. Como artista, ¿qué te parece la organización de este evento? No, esto es fantástico, todos los años está algo espectacular, los locutores, todo. Esto la verdad que es muy, pero muy lindo.